Gobiernos Acción de gobernar Conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa, estado, autonomía, provincia, municipio, departamento, etc. Cargo de gobernador Territorio que está bajo la jurisdicción de un gobernador Edificio donde tiene su despacho el gobernador Suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!